No tengo edad No tengo edad Para amarte Y no está bien Que salgamos Solo de Dios No sé qué más No sé qué más Puedo decirte Tú sabes bien Muchas las cosas Que yo Deja que viva Este amor tan romántico Deja que llegue El día soñado Más ahora no No tengo edad No tengo edad Para amarte Y no está bien Que salgamos Que salgamos Solo los dos Tal vez quieras Tal vez quieras Tal vez quieras Esperarte Que se va yo Y pueda darte Deja que viva Deja que viva Este amor tan romántico Deja que llegue El día soñado Más ahora no No tengo edad No tengo edad No tengo edad Para amarte Y no está bien Que salgamos Que salgamos Solo los dos Tal vez quieras Tal vez quieras Esperarte Que salgamos Que salgamos Y pueda darte Mi amor Deja que salgamos Deja que salgamos ¡Gracias!